Buenos días tarde noche gente, aquí volvemos en el Let's Play de Super Mario 3D World En los mundos de reto Ahora vamos a desbloquear el ultimo nivel de este mundo Exactamente Oh, son Bilbalitas Estoy afirado eh, si tu vuelves los Bilbalas con escaleras me vas a matar aquí Zona cañonera de alto riesgo Uy, cara de mata Cara de mata Ah, los niños de esa escalera ¿Vale? ¡Muchito! ¡Esperarme! ¡Esperarme! Ese cañón de mi se puede coger, me parece ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Voyas! Mmm, no ¡Vamos, muévete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchito! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Para un huesito! ¡Has quitado la corona! ¡Por gilipollas! ¡Pero si ya tienes una ser egoísta! Vámonos ¿Ese hace mal? No, 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 ha dicho que no ¿Que quiere que acabamos ahí? Vamos a ir para allá Claro, ahora, ahora Pero cuando yo he frenado, no No, vamos, vamos, escalera Ahora te quito la correa ¿Que quiere que acabamos ahí? ¿Salta tú que eres la que tiene el planeado? Si no hay que quitar eso, no puedo Somos tres Llega No Pero no tienes para allá No, esto es otro Que no deja viento esto, coño ¿Eh? ¿Que coño ha pasado ahí? Yo, que soy pro Esa ha pasado No 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 Joder, esto no me gusta. Vale, hay que ir botando las balas, ¿no? Sí. Vamos allá. ¡Ah, no! ¡No! ¡Va a morir! ¡Pero, tío! Vale para mí. Bueno, espero sentir. ¡Cuidado! ¡Pero no! ¡Mata a este! ¡Mata a este! ¡Joder! ¡Matar a mí! Toma. ¡Joder! ¡Gobineros! ¿Quieres que yo abro? Seguro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, me lo cargo! ¡Oh! Ahora soy yo el que está en desventaja. ¿Numérica? No, de táctico. ¡No, táctico! ¡Pero en América! ¡No, táctico! ¡Pero en América! ¡Joder! Esto va a ser bastante divertido. ¡No! ¡Pero que! ¡Por eso! Por eso creo que va a ser bastante divertido. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Pero yo no voy a hacer nada! ¡Yo no voy a quedar así! ¡Vamos! 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 ¡No veo! ¡Tú llevo mi tiempo! ¡Tú llevo mi tiempo! Sí, yo sí, yo sí. Sí, pero... Te lo digo a ti. ¡Vale! ¡Uff! ¡Bajo! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vale! ¡Para goce! ¡Vamos! ¡No muero! ¡Yo sí no muero! ¡Yo soy el arma clave del equipo! ¡Vamos! ¡Nuestra rega! ¡Hombre! ¡Ahí tienes tu cañoncito! ¡Noooo! ¡Esto te ha caído! ¡Esto te ha caído! ¡Esto te ha caído! ¡Esto es el cañón para él! ¡Sí, sí! ¡Estoy empujado cuando estés! ¿Quién dispara a eso? ¡Uy! ¡A ver! ¡Y al lado! No sé para qué servirá. ¡Algo malo! ¡Noooo! ¡Sorry! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para alante! ¡Para alante! ¡Para alante! No creo que nos ha entendido nada, ¿eh? ¿La obra lo coge? No sé. ¡Sí! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No te quedan eso! Vale. ¡Facá! 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 Uno es mío, uno es mío. Correcto. Esto aquí es contrapeso. Vale. Ah, no, no. Vale, vámonos. ¡No! ¡No, me quitó el...! Vale. Ahora con cuidado, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay contrapeso ahora. Vente, 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 ya vente. Bueno. Vamos a intentar andar. Perfecto. Ah, hay contrapeso. Un poco que tengo cañones de esto. ¡Hay tiempo! ¡Ay, me morí! ¡Hay tiempo! Espera, está como muerto. ¡Hijo puta! ¡Ojalá te enter un cáncer de huevo y te mueras! ¡No! ¡Hijo de puta otra vez! ¡Ojalá te enter dos cáncer de huevo! ¡Para déjame un cañón! ¡No, hombre! ¡Déjame un cañón! Después soy yo el hongo sociópata, ¿eh? ¡Tira para acá! ¡Tira para acá! ¡Tira para acá! ¡Tira para acá! ¡Tira para otro lado! ¡Para, anda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Anda, quita! ¡Que si no le doy yo! ¡No le da nadie! ¡Para tira para otro lado, hombre! ¡Ahora, tira para delante! ¡Ahora, con cuidado que dispara todo el...! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya hemos perdido! ¡No! ¡No! ¡Por ahora no! ¡Ya mismo hemos perdido! ¡¿Esto qué es esto?! ¡No lo sé! ¡Salten! ¡Umamis! ¡Ah, mierda! ¡Nos aumentamos! ¡Nos por culo! ¡Itales hasta los huevos ya! ¡Nos estamos aquí para ser gilipollas! ¡Exactamente! ¡Hemos dirigido estrella, ¿no? ¡Ya está! ¡Pomega setup! ¡Poquerri! ¡¿Ah! La banderita, tu me traes un tanuki y yo te llevo la banderita de donde tu quieras. Oh, hay otro... Ah, hay otro medio espacial. Se bloquea de un mundo extra. Llevo en otro mundo mágico multicolor. Ah, el de la febre sueño. Creo que es de Lunita o algo así. Oh. 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 Pero porque en mitad del espacio la plataforma es de agua. No es agua. Es polvo esteril. Marami. Eso me parece. ¿Y qué suena? ¿A agua? Ah, suena como al suelo pegajoso. Sí, también. Suelo pegajoso. Pegando de nuevo en la casa del misterio. Seguro que no podemos hacerlo. Y yo voy. Porque tengo un par de bares. Hay que pegar. No. No. Yo no puedo. Si puedes. Aperto. Toma. Vale. Vale yo. Ya fue un bolocho. Venía el otro y vale. Claro. No se Iikan, solo lo abcho. Ah, por las monedas. Parece que le he pecado el Boomeran. Te digo, lo habito. La monedas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Meterle! 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 ¿Nani? ¿Has hecho Nani? He escuchado Nani Bueno, tengo que metarlo cuando no es como amarillo Sí ¡Como ahora! ¡Como ahora! ¡Hacha! Muy bueno ¡Hacha piruleta ahí! ¡Porque soy una bruja! ¡Gruja piruja! ¡Gruja piruja! ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo metílo con el tornado! ¿Está más chetilla para eso? Sí, sí ¡Chetilla, chetilla! Sí Es como si del cliente hubieran parado Sí ¡No la verdad! ¡Gruja piruja! ¡Gruja! ¡Oh! Soy un mini-hongo Pero igual de cabeza Creo que uno fue tomar patio y no salía de gesto Es una pareja de lesbianas que han adoptado un hongo. ¡Son clones! ¿A que no le han puesto el adiso japonés? ¿Son bien? Sí. ¿Seguro? ¿Son 8? Claro son 10. 10. ¿Aquí se me va a matar? Creo que son solo, creo. Desconcertante contra reloj. Así que seguramente si acabemos muriendo. ¡30 segundos! ¡Deja que te coge y te mate! ¡30 segundos! ¡No mames! A ver, espera, espera. No coge tanto, pero mira. Es mal 30 segundos. Y no más, no son segundos. Son cosas raras. Son cosas raras. Porque dura menos que un segundo. Son 40 unidades de tiempo de este mundo. Este mundo. O sea, el mundo de Mario. Uy. Este es el principio. Sí. Llega para allá, llega para allá. Yo ya voy llegando. Oh, estrella. ¡No! Me mató. Coger a eso. No le dudo a caer. Le cogemos antes. Jeesh. Estás rarasito. Gire. No le, he hecho las caderas. No le. Eh, cogete eso. Crece, niña. Crece. Oh, llegaste gracias a mi. Ahora el tiempo es nada más que entre yo a la tubería. Mola. Me chorro. ¡No mames más! ¡Mi pobre corazón! ¡Estoy por ahí! ¡Estoy por ahí por arriba! ¡Estoy por ahí por arriba! ¡Tocadme los huevos o algo! ¿Dónde voy yo? ¿Estoy por ahí? ¡No, espérate! ¡Oh! ¡Chup! 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 ¡Mierda! ¡Que no acierto el Pou! ¡Mierda! ¡Esto es la mierda! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vale! Vale, lo tengo por ahí ¿Sí? ¿Me meto? Por aquí arriba, por aquí arriba mejor Yo creo que por ahí te subes para arriba ¡Y por aquí arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡¡Ayyy! ¡Uy! ¿Ya te gusta más esta que el otro, eh? Es que se defiende ¡Te gusta más que el otro, eh? Es que te salta igual de alto en verdad Por el poder ¡Y no se desbala! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjf ¡Eso es justo! ein mas Regional ¡Oh! Toma. ¡Fuera! 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 ¿Dónde está esto? ¿Ves? ¿Me de... la campana? ¡Ah! Entonces, darte... al ataque... el culo. ¡Fuera! ¡Fuera! Al igual que no se me opina. Creo... ¡Oba! ¡Eso! ¡Salta adelante a ti, a este! ¡No puedo! A ver, eso tienes que girar tú. ¡Sales de la pared! ¡Venga! ¡Chug! Chug! Chug! ¡Oh! Ahora... ahora veo doble braga de princesa. Vea que acá veamos! ¿Qué es lo que hace? ¡Oh! ¡Ejo! ¡Ah! ¡Me hago de oro! Tengo que estar en un ki en el de 3D Oh, se te saca bien el No se si haya llegado a un punto o no, pero... Oh, el de 3D es negro No, porque azul ya soy yo ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Uy, porqué bien ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Uy! A ver si me ha cortado, vámonos ¡Ah! 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 Subí al árbol este ¡No puedo! ¿No? ¡No te puedo! ¡No me mueves! Que no bajáis bien ahhh 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 hay que bajar hay que bajar ahhh cuidado cuidado No! No! Yo lo mato, soy poderoso Esto es para subir con los gatos Sí, es verdad No! 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 Regula! Regula! No! Vale Esto lo mata Esto es como el Pucar Lo mata bien muerto No! Arriba una estrella! Arriba una estrella! No! 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 Superbush! No! 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 Espera, 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 espera Vale, este hombro que quiero No, eso yo que se No da dinero Eh, pues ya que hemos terminado por la meta Creo que en el alma Malditos Se ha quedado ahí, esa es el poppa Mira, yo, yo Adiós, Pagafantas En inglés como se dice Pagafantas No se Pagafantas Supongo que será de autoextensión Por eso lo digo No, vais a comprar, pagad otra cosa Pagad Pay Yo escucho Pagafantas Yo escucho Pagafantas Friendzoned Pero eso es la zona de la que se convierte en amiguito De la tía Y en que considera un Pagafantas Pero eso se llama la zona No Hombre, sé lo que te quieres decir Pero eso exactamente no igual Es que Pagafantas y Friendzoned En inglés que Pagafantas No creo que sí Hombre, como tal Pagafantas no Pero digo, será una palabra parecida Una palabra que es sinónimo No, no No, no Es un Bowser Muere Nooo Estrella Te vas por encima Anda, falta vaca Uy Ahí está Hace un mundo Un granito de arena Nooo Me ha convertido en nuestro hijo Estrella, Estrella Estrella, Estrella, Estrella ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Es el juego de mierda Jale entro en que hacer de huevo Y se le paga tan gordo Que se le vaya a las mames Y se muera por ahí No bueno, me metí cada uno por He dicho que te espere ¿Dónde estoy? Estas ahí atrás Espera, muévete, muévete Tú haga pompa también Ah Vale No, sigue por aquí Ya, pero es que no quiero ir donde tengo ganas de subir Entonces le digo que haga pompa también el otro La mierda Hostia, todo por culo Ahí está, has estudiado Que es que he tenido el agua Uy, se me ha acabado el tiempo yo Por eso le digo que va a tomar por culo He empezado con cien Cien segundos extraños Raros No son segundos Es la unidad de tiempo de Nintendo Es la UTN Unidad de tiempo de Nintendo Hola Oh, de poquitos Eso es justo Eso es justo Oh, otra mansión de Buzz Es el mismo campo entre los siguientes del mundo anterior Sí, eso es lo que es de noche Sí Oh, un dojo Un dojo ninja Un dojo ninja Vale, dale No, de poquitos No, de poquitos Oh, te rotas Oh, te rotas No, de poquitos No, de poquitos No Yo jugué a este nivel así, ¿con pompa o basura? ¡Ah! Este pompa ahí te viene aquí conmigo ¡Uy! Me tengo atacado mucho, pues prefiero jugar así Prefiero atacar más al juego, más así ¡No! ¡Me morí, güey! ¡No! ¡Ya, para! Ahí voy, ahí voy ¡No! ¡Hace pompa! Vale, la plata, echa la plata Vale, vale ¡Muchos! ¡Fuego! 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 ¡Tengo una vida! ¡No! ¡Me morí, güey! ¡Oh! ¡Qué cara de mala leche! ¡La navi del fuego! ¡La pinche aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah, vale! ¡Hebry! Ahora se nos quedan a estrellas abajo Creo que he entrado al chineo o algo Ah, dale algo Al botón No No El harsh Todos tienen un tumor en la cabeza Si yo lo he dicho, soy un niño con un tumor en la cabeza adoptado por dos lesbianas. Es la aventura del niño adoptado por dos lesbianas. Con el tumor cerebral adoptado por dos lesbianas. No voy a... Universal Studios, páguenme. Seguirá que película de edito. Claro. Anda que no he pegadizo el título, aunque sea largo. Digo, el niño con el tumor en el cerebro y adoptado por dos lesbianas. Es en inglés, eso no es fácil. Si tú quieres que sea hasta que llegara la película, pon los lesbianas que son dos tíos buenos. Claro. Y que sería en teta, te hubiera como un estuquillazo. ¡No! ¡No, me tiró! ¡Estoy muerto! No, estás ahí. Ah, vale. Estás escondido. Yo pensaba que era una moneda. Me brillaba la cabeza. Espérate, aquí hay moneda opus. Y vos estás ahí. Uu. Uff... Ufff... Dice... ¡Que tú entres! Me saco huevos. Aquí hay un bloque. Mida! Nunca está de mal. Voy a tener vida sexta. ¿Me la vas con tu? No, yo la he, yo la he venido para mi. ¡No! ¡Vaya de llorar! No, mierda. Eh, salto. La grona. ¡Oh! ¡Destruoso! Dios, 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 Dios. ¡No! ¡Me sopló! La vela. ¿Por qué sopló la vela? Estrella, 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 estrella. Estrella, Dan. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. ¡No! Es que creo que está aquí, ¿no? No está aquí. No sé qué es. Es que no hay una hotmail. Es que no se le está, ¿verdad? Ahí está. Ya no, vamos. Vamos. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Mirá! ¡¡Mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá Vooronín! ¡Mirá! ¡Mirá thickness! Así es. me he chupado me voy matalo matalo anda eh, me he sacrificado por el viento si yo llego que te cagas da igual al final de la película el niño con el tumor en la cabeza y gozado por las lesbianas se sacrifica para salvar a su madre ahora como ya sabía que su vida no servía para nada voy a estar muriendo aquí la gente como divaga rosa podremos abrir ese ese pedestal en el bowser eso lo sabremos en el próximo episodio el retorno de mario es que todavía tiene que retornar ya nos vemos hasta luego hasta luego adios hasta luego hasta luego hasta luego